Y ahí le va pa'l amigo Diego Reclamosa hasta Pueblos Unidos De allá del sitio va a dir Aguatu Traigo estos versos que voy cantando Se los compuse con mucha fe A un buen amigo llamado Ariel Es Ariel caro, muy decidido Y de un valor ya reconocido Todas las veces que se ha peleado Gracias a Dios que siempre ha ganado Veintinueve años de trayectoria Unos de infierno y otros de gloria La vigilancia siempre ha burlado De Culiacán hasta el otro lado Y ahí le va mi compa Dani Caro Yo bule compa puro, soy Obregón Sonora Su 38 Super del 11 Lo cuida siempre de día y de noche En el respaldo de un carro Porsche Descansa un rifle Mini 14 Las hembras Las hembras bellas son su delirio Si no lo aceptan Si no lo aceptan es su martirio Ofrece boda pa' salir bien Y si él lo pide Y si él lo pide se van con él Ya me despido Me voy cantando De California va a Diracuato Pongan cuidado los asesinos Por cari y el caro Va en el camino